Estamos aquí reunidos con la intención de poder celebrar la inauguración de la plataforma Construction 2021. Es una plataforma que inspira la creatividad en el trabajo en equipo entre los chicos que participan en colegios y universidades. Esta plataforma está siendo liderada por el Banco de Alimentos Diagonía y ha venido ya transcurriendo durante cuatro años consecutivos. Por la pandemia se tuvo que detener, no pudimos seguir el proceso, pero este año lo retomamos y estamos muy contentos. Porque el objetivo de esta plataforma, además de incentivar la creatividad de los chicos y despertar la solidaridad en ellos, es además beneficiar a las más de 159 instituciones que se ven beneficiadas por los productos del Banco de Alimentos y los Donaritos. ¿Cómo funciona esta plataforma? Se hace una convocatoria a colegios y universidades para que ellos, a través de su creatividad, elaboren esculturas con latas de alimentos no perecibles. Luego de esto, de escoger a los ganadores de estas esculturas, las mejores, las más creativas, se van a donar todas estas latas que están siendo utilizadas para la elaboración de estas esculturas a las más de 159 instituciones del Banco de Alimentos Diagonía que trabajan. ¿Cuántas esculturas están exhibiendo el día de hoy? Bueno, están participando más de ocho colegios y más de diez universidades. Estamos hablando de alrededor de 18 esculturas, las cuales utilizan un promedio de más o menos entre 1.000 y 1.200 latas cada una. La buena noticia es que nosotros, Centra, a través de nuestra fundación Vila Seca, vamos a donar por cada lata Facundo que utilizan los chicos en sus esculturas, vamos a donar una lata adicional a esta actividad para así poder contribuir con un granito de arena a reducir y mitigar el hambre y la mala nutrición en Guayaquil. ¿Cuánto estuvo en organización este nuevo evento que lo realizan cada año? Bueno, la convocatoria de los chicos realmente empezó desde el mes de abril y mayo. El proceso ha sido bastante largo. Ellos han tenido alrededor de dos meses para poder desarrollar estas esculturas. Primero tuvieron una sesión en donde se visitó a los colegios para explicarles cuáles eran las condiciones, las reglas del concurso. Luego de eso ellos estuvieron alrededor de dos meses para poder trabajar en equipo, recaudar las latas, armar sus esculturas. Y de aquí la siguiente fase luego de esto es recoger a los ganadores. El jurado ya hizo un recorrido por todos los colegios de diversidades, visitándolos a cada uno de ellos, realizando todas estas esculturas. Ellos en ese momento ya están haciendo la deliberación para recoger quiénes van a ser estos ganadores. Y en una ceremonia, el 3 de septiembre, se va a dar a conocer quiénes son estos ganadores. Bueno, hay un sinnúmero de premios que están siendo otorgados por las empresas privadas. Realmente no conozco el detalle de los premios, pero sé que son bastante atractivos. Muy, muy, muy chéveres. Los chicos van a estar muy felices. Gracias.